Hola, ¿qué tal? Damas y caballeros, bienvenido a Reacciones Musicales. ¿Cómo la están pasando por allá? ¿Cómo está el clima por allá? Pues déjeme contarle que aquí está por irse el calor. Le quedan tal vez dos semanas antes de que se venga la temporada fría por acá en este lado de Oklahoma. Hoy tenemos a María de los Ángeles Rosalén Ortoño. Ajá, de España es esta muchacha que nos va a cantar acá una canción que me recomendaron que se llama Comiéndote a Besos. O sea, es una canción de besitos y besotes. Vamos a ver cómo esta nunca la he escuchado a esta esta muchacha, señorita, joven, caballera, etcétera, etcétera. Así es que vamos a ver a qué pasa por acá. Pero antes, suscríbase al canal, por favor, ayúdenos a crecer, ayúdenos a que más gente conozca a Rosalén y denle like al video si le gusta y comente acá en comentarios todo lo que quiera decirme, yo siempre lo leo. le hace unas cosas así en los dedos, ¿no? fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar. Me recuerda a ella un poquito las facciones a Eva Amaral. Para encontrar. Fue tu rostro, fue tu aroma, despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar. Y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad y no comprendes. Que eres tu signo positivo, el que invierte en conflicto las cosas del querer. Que eres tú quien me resuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, que no es una enfermedad. Y tú que no es, que quiero seguir comiéndote a besos. Bueno, con mucha hambre de amor llega por acá entonces Rosalén. Qué bonito acento tiene. Ella es, por cierto, de Albacete, España. ¿Será que en Albacete todos tienen este acentito? A ver, a ver, a ver, que me cuentan de esta enamorada por aquí. Los otros personas que hacen comentarios dicen, Miguel, sé honesto. No te lo recomiendo yo tú, lo abocaste tú. A mí me la recomendaron. Miss Mess dice, tanto hablar de Dulceida y Alba. Y se os olvida comentar lo realmente bello de esta canción. No sé qué es esto de Dulceida y Alba. Adonai dice, una de las canciones más bonitas y emocionantes y sensibles que he escuchado últimamente. Lágrima viva. Ajá, está llorando entonces, Mr. Adonal. Alexander Penagos dice, amo esta canción cada vez que me siento deprimido a raíz de mi diagnóstico. La escucho y me dan ánimos de seguir día a día con actitud positiva. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Christian, amo esta canción. Dice, me da un aliento para encontrar a alguien que me quiera y que no le importe que yo sea BH positivo. Ok, suerte entonces con encontrarte una relación por ahí, mi amigo. Rosalén, vamos a terminar de escucharla con esta comiéndote a besos. A ver si queda con hambre al final de la canción. Y tú que no ves, que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama. Cada noche y cada día despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi vida. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis vidas. Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú, que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritar de lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, conocida, enfermedad. Y tú que no es, que quiero seguir comiéndote a besos. Bueno, está bonito esto de comiéndote a besos de Rosalén. Hay alguien en uno de los comentarios hablaba del VH, VH, ¿cómo es? Creo que VH positivo. Creo que esto es, no, la verdad es que no sé, algún tipo de enfermedad. Creo que era lo de Sida, no entiendo, no estoy muy seguro. Pero sí, la canción por ahí en algún lado ella habla de que si la sangre está mala, que eso no es lo que le importa a ella. Que todo lo bueno de él es lo que ella quiere. Así es que pues, de repente, esta canción tiene un doble mensaje. Si no es así, si me equivoco, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Yo solo me guío por lo que cuentan por ahí. Amigos, gracias, gracias, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Denle like al video, por favor, denle comentario, suscríbase al canal, ayúdenos a crecer para que más y más gente conozca a estas grandiosas voces que son tus voces favoritas.